La persona que viene hoy tiene también la agenda muy apretada, pero oye, le he echado el anzuelo y ha picado, señores, y me hace una ilusión, porque es de esas personas que te gusta cómo cuentan las cosas, que yo creo que todos habéis sentido identificados en algún momento de vuestra vida con ella, y es Lorena Verdún. Lorena lleva un recorrido ya extenso en el ámbito de la psicología, de la sexología, del autoconocimiento, del disfrute de las relaciones de una manera u otra, pero yo creo que la clave que tiene Lorena es que lo cuenta de una forma muy cercana y muy baja a la tierra y desdramatizando mucho, que yo creo que eso es importante, porque cuando se mezcla, por lo menos yo creo que a lo que a mí me toca, si una relación no va del todo bien o si hay algo que está ahí enquistado, nuestra vida no va tan bien, es que somos un poco más de vivir la emoción de verdad y incoherencia, si algo se sale de madre, wow, nos parece que se acaba el mundo, ¿verdad? Y Lorena yo creo que eso también lo hace comprensible, lo baja a tierra, como digo, desdramatiza cualquier momento de estos que te parece que, ay, ¿ahora qué? Bueno, pues ella es una maga en esto y en otras muchas cosas, así que cuando le dije, oye, ven, y ella dijo, pues si me dice, ven, lo dejo todo al menos por unos 40 minutillos, así que vamos a por ella, que está ya esperando y a mí, os digo que me hace especial ilusión tenerla, pues yo creo que como vosotros y vosotras, ¿no? Porque le sigues y siempre te sale una sonrisa y dices, wow, qué bueno, cómo me lo cuenta. Vamos a ver, ¿qué aprendemos hoy y qué podemos aportar juntas a todo lo que se pueda hablar? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, soy malísima en esto de las tecnologías, yo te he dado un montón de veces, te he mandado la solicitud, no sabía cómo poner el teléfono muy bien, pero bueno, ya estoy. Soy muy paletilla. Te estoy escuchando, Ana, y digo, ¿cómo te puede dar tiempo a hacer tantas cosas? Es impresionante, es impresionante. No sé, levantándote pronto, teniendo ayuda y teniendo las cosas menos en orden de lo que debiera, porque es que me doy cuenta de que estoy haciendo cosas, pero que voy a coger una tarde, voy a ordenar mi armario, voy a ordenar el despacho, voy a ordenar el ordenador, porque, claro, al final priorizas, pero es verdad que no, la vida no nos da para más. No, no da, no da, no da. Yo veo las horas, las horas y mira que hemos estado en casa estos últimos meses metidos, ¿no? Pero yo durante el confinamiento no arreglé ni un armario, trabajé más que nunca, porque además te metes en el ordenador a trabajar y vas uno detrás de otro, ¿no? Porque cuando trabajas con pacientes, por ejemplo, normalmente si sales al despachito, pues ya has salido a la calle y tienes un rato hasta que llegas, ¿no? Pero aquí no, aquí estás en casa y es uno y otro y otro. Y es un poco como non-stop. ¿Cómo ha sido acompañar a las personas que necesitaban un acompañamiento importante a través de la pantalla? Supongo que antes ya haría sesiones online, pero ahora todo se ha vuelto como que dice online. Pues la verdad es que he hecho poquísimas, yo hacía poquísimas online, poquísísimas. Y lo curioso es que ha sido casi a raíz de, a partir del confinamiento, cuando se ha disparado el tema de las consultas, ¿no? Porque el confinamiento ha sido muy duro, muy removedor. Porque es verdad que para algunas personas ha sido positivo, para otras personas pues no tanto, pero ha sido muy removedor. O sea, la gente se ha planteado muchas cosas vitales, ¿sabes? De dónde estoy, dónde quiero ir, qué me pasa, mis seres queridos con los que hemos convivido a tope. Y bueno, pues algunas parejas se ve ahí, ¿no? En la convivencia, si sí o si no. Las carencias, lo que quieres mejorar, si funciona algo, pues a tope, se ha visto mucho más. Y si no funciona, pues mucha gente consulta, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto que se ha visto patente en estos meses de convivencia, no? Porque a veces estamos con nuestras parejas mucho tiempo, pero como cada uno está en su mundo y tenemos estas vidas tan aceleradas, pues no coincidimos. Y aquí hemos tenido que coincidir y hemos tenido que tener relaciones sexuales, hablar de nuestras cosas, en fin, bueno. La intimidad, la intimidad que tan importante es. Y las familias, con los hijos, que también, que también. Entonces, bueno, pues la verdad que ha sido un tiempo enriquecedor, para mí mucho, desde luego. Aprendes mucho. Y cuando te planteaba, jo, vamos a hablar de sexo, pero ¿cómo, Lorena? ¿Cómo podemos plantear esto? Y jo, diste una clave que me pareció muy chula, ¿no? Y es, por supuesto que es verdad, que como has dicho, nos hemos visto más las caras, nos hemos sentido más los cuerpos. Hemos tenido más tiempo para decir qué nos gusta cuando estamos en la intimidad. Si aprovechamos también para decir, oye, vamos a probar esto o lo otro. O, no sé, también es verdad que a veces con los viajes y los cansancios y los niños y tal, como que pasas por encima del intimar. Pero cuando ya hemos estado más tiempo, vale, pues cada uno ha hecho lo que ha podido y lo que ha querido para aportar más a esta relación personal e íntima, ¿no? Pero ibas un poquito más allá y me ha gustado este planteamiento de, jo, vamos a pensar algo un poquito más holístico, más grande de cómo nos estamos moviendo ahora, que efectivamente no solo en la sexualidad, en la toma de decisiones en general, va atropellada a golpe de clic, clic, clic. Y es muy inmediato, lo cual también ha hecho que no solamente los adultos, sino también la gente no, pues eso, entre 15 que empezarán sus primeras historias, quién más, quién menos, hasta los 25, pues también sea como clic y ya está, ay, ya estoy. Es guay, está perfecto, pero si queremos que eso perdure en el cuerpo, en la emoción y en la vida en general y lo disfrutemos, vamos a darle la importancia y la liturgia que merece y más cuando es algo tan bonito donde se juntan normalmente emoción y cuerpo, ¿no? Y disfruto en general. Sí, es que yo creo que estamos confundiendo algo con respecto a la sexualidad. Hemos venido de una represión, ¿no? Muy grande con respecto al sexo y de repente ha habido una apertura. Entonces, hay una mezcla entre que somos más abiertos y como que todo queremos vivirlo y todo se puede hablar y todo se puede decir abiertamente y la parte de liturgia, de momento de intimidad. Entonces, no eres menos abierto porque tu sexualidad sea algo que esté metido en tu cajita, guardadito y que lo sabores y lo experimentes. No eres menos abierto o abierta, sino que en realidad para otras culturas, no para la nuestra, la occidental, la sexualidad, incluso se considera algo sagrado, ¿no? Nosotros no tenemos esa percepción porque así no nos la han enseñado. Entonces, hay, yo creo que en el mundo occidental, una especie de fiebre de vivir el sexo como ¡guau! a tope. Entonces, ver mucho porno, todo centrado en el orgasmo, en conseguir el orgasmo y todo muy coitocentrista, que se dice, ¿no? Muy genitalizado, como quien dice, ¿no? Sí, absolutamente. Como suele decir Lorena Verdun, empiezas a hacer sus dibujos con los dedos y dices, es esto, ¿no? Es como todo, sí, exacto, es todo ahí en los genitales. Entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia se empequeñece tanto, 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 tanto porque la llevas a la mera genitalidad. Es decir, quiero probar esto que ahora se ha puesto de moda el squirting, ¿no? Por ejemplo, que es la eyaculación esa femenina tan aparatosa. Y ahora quiero técnicas, millones de técnicas, salen todo tipo de cursos de técnicas para conseguir este tipo de eyaculación en las relaciones sexuales. ¡Pará! ¡Pará! ¿Por qué? O sea, que sí, que está muy bien, tenemos que lanzarnos a experimentar, conocer cosas, saber maravilloso. Pero no dejemos de lado que la experiencia sexual tiene que ser algo mucho más rico para que la pareja se nutra, la relación, ¿no? Porque si no, al final, estamos coleccionando experiencias, lo experimentamos todo. Ahora coito anal, venga coito anal, ahora esto, venga fenomenal. Y luego, ¿qué pasa? Pues que nos cansamos, porque al final te aburres. Porque ahora algo nuevo, algo nuevo, es que no va a haber muchas más cosas nuevas, ¿sabes? O sea, que no nos engañemos, el sexo es lo que es, la sexualidad. Entonces, bueno, pues hay que estar como, intentar estar siempre lo más posible o lo máximo posible a flor de piel, ¿sabes? Pues el tacto, la mirada, el ambiente, unas velitas, ese momento que muchísimas veces se nos olvida darle su importancia, ¿no? Es como, joe, hoy toca, venga, rapidito, vamos a esto y tal. Y luego esto tiene mucho peligro con la gente joven, porque esto es una cosa que ahora me preguntáis mucho, que es cómo educamos a nuestros hijos, ¿sabes? Yo he hecho muchísimas charlas en talleres, en colegios e institutos y cada vez, curiosamente, hago menos. Porque ya los colegios consideran que los chavales ya saben, o da la charla la persona, la tutora o el tutor. Y bueno, pues es muy importante. Creo que este es un tiempo, Anne, en el que la educación sexual es casi más necesaria que cuando nosotras éramos jóvenes. Porque, por supuesto, para nosotras era importante, ¿no? Pero nosotras o nosotros vivíamos la sexualidad con lo que teníamos, de manera innata, lo que te da la naturaleza, experimentar, error, esto sí, esto no, ¿no? Pero ahora hay tanta información, tanta, que un niño de 10 años te dice, mamá, soy bisexual. Y dices, pero qué leches me estás diciendo, ¿sabes? Entonces, ahora se ha puesto muy de moda eso. Hace unos años era el tema de la homosexualidad y tal, pues salir del armario se normalizó, ¿no? Y ahora, como eso se ha normalizado, pues ahora, por ejemplo, la bisexualidad en los más chiquitines es como que te dicen, mamá, yo soy, mamá. Y dices, pero no es posible, cariño. O sea, no nos confundamos. ¿Pero por qué? Porque hay muchísima información. Y esto está confundiendo mucho a la gente joven y les está llevando a vivir la sexualidad de una manera exacerbada, no sé cómo decirte, o sea, eléctrica, desaforada. Y luego, hay dos cosas que me apetece hablar contigo, una de las que estás hablando ahora, que me parece interesantísimo. Estaba intentando acordarme cómo vivía yo las relaciones sexuales cuando tenía 18-20, ¿no? Heredando esa magia y ese romanticismo y ese autodescubrir con el chico, la chico, o sea, lo que fuera, ¿no? Cada uno que tenía ese punto romántico que no sé hasta qué punto también personas que conozco yo ahora entre 25 y 30 me dicen, vale, está muy bien, hija mía, pero que yo lo que quiero es un buen rato con un chaval o una chavala y luego ya se verá, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo tratamos esto? Porque va muy al hilo de lo que dices y luego también hay mucha gente por aquí, a mí me siguen mucho, sobre todo mujeres entre 30 y 60, por ahí, que dicen, jo, qué bueno lo que dice Lorena, pero cómo me siento yo ahora con mi pareja y le digo, ostras, me he dado cuenta que hemos perdido mucho y lo que dices, ahora toca, toca y vamos a cumplir y vamos a pasárnoslo bien este ratito y luego ya, venga, a dormir o a donde sea e intentar por dónde se podía empezar la comunicación, ¿qué me vas a decir? Cada uno ya sabrá cómo se comunica con su pareja y que se tome un té o un café o un gin tonic, pero esto vamos a ver. Es que no es fácil, ¿verdad? Cuando ya tenemos cogidos unos hábitos no es fácil. Empezando por esta segunda cuestión que tú planteas durante el confinamiento, se me ocurrió, ¿qué hago? Porque ya sabes que todo el mundo escribimos, hicimos cosas, bueno, enfocadas al entretenimiento o a que, bueno, a que sirviera ese confinamiento para algo, ¿no? Y yo, en el blog mío, me puse a escribir unos artículos que titulé Reconnecting Paregil, que venían precisamente a hablar de esto que tú estás hablando, es decir, ahora estoy cara a cara con mi pareja, me lleve bien o mal o estemos, pero hay cosas que se plantean, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos reconectamos de alguna manera? Y cada semana iba escribiendo un artículo sobre esto que os recomiendo que os leáis, no por que estén bien o mal, sino porque dan ideas, es decir, ¿cómo hablo con mi pareja? ¿Cómo estoy en mi casa? Porque no es lo mismo estar en pijama todo el día en el sofá que ponerte, vestirte, estar, cuidar a tu pareja, traerle una cervecita en un momento determinado porque tal, hacer un cafetito, tomaros un café juntos, ahí empiezas a hacer nexos, curiosamente, bueno, pues venga, pues nos vamos reconectando y eso nos lleva a empezar a hablar. Luego los artículos, cuando lees cosas, yo siempre digo, pon como excusa este artículo, ¿sabes? Pues he leído en un blog que esta persona ha dicho... Y entonces ya ahí metes un poquito con calzador la posible conversación de, oye, cariño, pues es que esta persona dice que tal y cual. Y ya ahí metes y ya vas viendo cómo opina tu pareja, qué es lo que quiere tu pareja. Y también un ejercicio de honestidad brutal, que es el de quitarte ese vergüenza y palo que te da a veces decir, ay, hablamos de nuestra sexualidad, que da mucho palo, aunque lleves 15 años con tu pareja. Claro, porque normalmente, a ver, pareja media que tiene dos peques que de repente lo dejan con unos amigos o con los suegros y dicen, nos vamos el fin de semana a pasar juntos y a estar, a intimar y desde la mañana hasta la noche estará chuchado y lo que surja. O sea, claro, esto ya no se hace y además, ostras, es que ahora estás en casa mirándote a la cara y tienes la oportunidad, en vez de la obligación, la oportunidad de recalcular, es decir, llevamos 8, 10, 15, 5 años juntos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Pero claro, es que a veces te da un palo porque dices, mejor no lo tocamos, claro. Hay mucho, por ejemplo, en esos artículos yo decía que habrá mucha gente que diga, ostras, es que yo me veo en la situación de intentar mejorar algo o saber que mi relación necesita algo en concreto, pero siempre es, bueno, mira, mañana, como escarlata, ojalá, ya lo pensaré mañana, ya lo pensaré mañana. Y entonces, nunca nos ponemos a que mañana sea hoy. Y ese es el momento perfecto ahora que estamos conviviendo. Tanto es el momento perfecto decir, mira, ahora que estamos conviviendo tanto, ¿por qué no nos ponemos la pila y abordamos este tema? Con ayuda externa, sin ayuda externa, como sea, pero ponerse, ponerse a. Y la verdad es que es un ejercicio chulo porque aparte de que pueden, claro, puede haber dificultades, es muy divertido. Porque te puedes encontrar con cosas que como que has dejado atrás, ¿no? O sea, pues, de repente chispazos con la otra persona, sentido del humor, descubrir algo en tu chico o en tu chica que estaba como un poco enterradillo, ¿sabes? O sea, que es un ejercicio que merece la pena hacerse. Y eso también que se les recomendar a las parejas de recordar aquello que me molaba tanto de ti, que ya últimamente no, 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 pues era cuando hacías esto o lo otro. Sí, pero siempre en modo positivo, o sea, positivo de construcción, ¿sabes? De sumar. Entonces, ay, ¿por qué no volvemos a eso que me encantaba? Con ilusión, no con la cosa que solemos hacerlo todos de, jo, es que antes eran no sé qué, no sé cuántos. Y entonces eso ya suena a reproche y aunque la otra persona, aunque puedas decir, bueno, hacer el ejercicio de, no me lo ha dicho como un reproche, casi todos nos lo tomamos así, ¿no? Pues hay una resistencia a sacar eso. Entonces, no. Si lo lanzamos como, ay, me encantaba eso, tal cual, la otra persona dice, oh, le encantaba algo de mí, voy a por ello otra vez. Entonces, hay que hacerlo siempre en tono constructivo, en tono amoroso. Ponte en los zapatos del otro. Siempre, reconecta de alguna manera, pues estás en casa, yo siempre digo, ponte su chaqueta, la ves ahí, te la pones un ratito, te cazas sus zapatillas. Algo que sea decir, venga, estoy en conexión con esta persona, ¿no? Y vamos a darnos cosas que busco, que quiero, que necesito. Y en función de eso, pues también dar a tu pareja por descontado, que no es solo recibir, ¿no? Eso en cuanto a las parejas. Luego está la gente joven, que ya es otra historia, ¿no? Que es verdad la otra parte que tú decías antes de gente más joven, que dice, ah, yo lo que quiero es echar un polvete y déjate de romanticismos, ¿no? Bien, está muy bien, pero hay que tener en cuenta que ese polvete sea algo interesante, nutrido, que sume, que te dé algo más que simplemente a veces echamos un polvete y ya está. Vale, sí, pero que no todos sean así. Porque si no, es lo que te decía ayer, que había leído, no sé si es un filósofo, tú me dijiste, José Carlos Ruiz, creo que escribió algo sobre la inmediatez en la sexualidad en la gente joven. No sé si fue él, yo le escuché, no sé si le escuché en la radio, hablaba en la sexualidad, pero sí, con Francino el otro día, ¿puede ser? Puede ser hace tiempo, sí, con Francino. No hablaba de la sexualidad en concreto, pero sí que la adolescencia y joven se ha acostumbrado a la inmediatez de las cosas. Eso es, eso es. Yo me quedé con eso, no por la sexualidad, sino me quedé con esta frase que él dijo, estamos haciendo criaturas de experiencias inmediatas. Eso es. Esa frase se me quedó muy grabada y en sexualidad es exactamente eso, es decir, los niños se están acostumbrando por el tipo de vida que llevamos, también por la imagen, ¿no? Porque ahora todo es con imagen, no es analógico, a cambiar de actividad constantemente. Me aburro, ahora hago esto, estoy dibujando mientras veo Friends, por ejemplo, o bueno, cualquier otra serie. Y entonces, esto se traduce en la sexualidad exactamente igual. Quiero esto, lo voy a buscar, todos los manuales del mundo, cómo se hace el sexo anal, cómo se consigue el scripting, no sé qué, quiero buscarlo, venga, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y cuando ya lo he conseguido, ya te aburres y a otra cosa. Esto en el sexo es peligrosísimo porque, ¿qué pasa? Que con 26, 27, 28 años, dado que cada vez los jóvenes tienen sexualidad antes, pues si empiezas con 14, a los 25 estás diciendo, aquí en mi casa con mi maquinita, para qué voy a salir, para qué voy a molestarme en ligar, para qué voy... Y esto lo estoy viviendo yo porque tengo pacientes muy jóvenes. Yo antes tenía pacientes de 40 en adelante, ahora tengo pacientes de 25. Ayer descubrí una serie que se llama Caos y algo así, una serie escandinava, creo que es sueca. No la conozco. Bueno, pues aborda también la sexualidad una visión muy curiosa. Tengo que verla. Claro, es que hay tantas visiones sobre las relaciones sexuales y de pareja en general, como personas y parejas hay, claro. Sí, sí, exacto, exacto. Lo que pasa es que sería interesante que tanto los padres como los educadores intentásemos dar unas bases, unos pilares, sobre los que sostener el concepto de la sexualidad, que es vivámosla abiertamente, claro que sí, mente abierta, abierto y disponible, sí, pero sobre unos pilares firmes, que es no te lances a una relación sexual porque sí, dale una importancia, que te guste mucho la otra persona, que te dé algo, un punch, algo, aunque sea una noche, vale, sí. Si nadie dice que no lo vivas, pero que tenga un sentido, cuídate y no regales todo a lo loco. Y luego no querer empezar la casa por el tejado porque la gente más joven empieza con mucha información, como decíamos antes. Y entonces de repente, ay, bueno, pues ya he empezado con poquísima edad. ¿Y cómo se hace el sexoanálisis? Espera, 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 espera. Que esto requiere una confianza, un trabajito, un saber hacer las cosas, una tranquilidad. No es tan fácil, ¿no? Y luego también desdramatizar las relaciones sexuales, una faceta más de nuestra vida. Vamos a vivirla con tranquilidad, ¿no? Pues eso no. Ya, Lorena, pero cuando en una pareja el sexo no pita y no va bien, se puede llegar a estar triste y estar jorbao, ¿eh? Claro. Y yo creo que es importante aquí invertir tiempo, energía, amor, dedicación en saber tú cómo puedes, porque te puede pasar que tu pareja esté, pues eso, sobre todo ahora que los chicos también se están dando cuenta que están descolocados, ¿no? Tenemos que acompañarnos los unos a los otros y no todas las parejas viven eso de manera alegre y disfrutona. No, para nada. Y si de verdad amas a tu pareja, si no te está yendo bien en el punto amatorio ahí a tope, te sientes... Y está bien desdramatizar, pero para eso, para quitarle hierro, quitarle... Sí, tú ten en cuenta que te sientes mal y triste porque la pulsión sexual es la pulsión de vida. De la vida, totalmente. Exactamente. Entonces, la energía sexual, que ahora se habla tanto de energías, la energía sexual es la energía vital. Es muy importante. Por eso, precisamente, estamos hablando de que no vamos a tirar eso y a dejar esa energía centrada ahí en los genitales y punto pelota, sino que esa energía suba todos los canales. Tú que sabes mucho más, yo de energía sé muy poco, pero que suba, que digamos que te eleve de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no podemos idealizar tampoco las relaciones sexuales. Y que no hay que volverse loco, ¿eh? Que cuando tú estás a gusto, disfrutando y eso, y haces otra... Y dices, ¡ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! Y que a veces... Y que a veces no es echar un polvete, no. Es que a veces la sexualidad más, abrazarse, acariciarse, besarse... E irte juntos, todo. Respirar juntos, todo. Respirar juntos, puedes conectar muchísimo con tu pareja. Nosotros esto lo vemos como súper lejano, pero las técnicas tántricas, por ejemplo, que estás 20 minutos mirando a tu pareja a los ojos, ¿sabes? Así es como empiezan entrenando. Y dices, Dios mío, ¿pero qué hago? No, pues eso es un entrenamiento. Y el entrenamiento de... Si tuviésemos esos pilares bien fundamentados y buena información, pues seguramente cuando... Eso que tú has comentado antes, que con tu pareja no pita el tema sexual, pues ¿qué haríamos? Si todo estuviese en su sitio, sentarte con tu pareja, decir, mi amor, esto no pita, por esto, por esto, por esto, ¿qué me pasa a mí? Y puede pitar, señores, puede pitar. Perfectamente. Lo importante, el mensaje es decir, es que a nada que nos pongamos a hablar, esto va a dar un salto cuantitativo que nos va a durar para lo que nos queda de vida juntos. Y va a ser la caña. Eso es importante. Sí, lo que pasa que hay que prestarle atención. Porque a veces nos pasa que no nos apetece, que no queremos que eso deja de pitar y nos alejamos. No lo... Ah, quita, no voy a hablar ahora de eso. No, lo vamos dejando, dejando, dejando. Entonces, claro, sí, efectivamente, se muere de inanición porque las relaciones sexuales y de pareja por descontado hay que currárselas. Y te puedes encontrar bien por parte de uno o de otro que de repente te dice, uf, no me apetece hablar de esto ahora, ¿de qué me estás hablando? Hay que saber abordar la situación, como tú dices, en el momento adecuado, léete este artículo o lo que sea y de repente, oye, ¿y si le damos una vueltilla a esto? Ojo, porque a mí hasta ahora lo que estamos haciendo me mola, pero si le pudiéramos dar una vueltilla de tuerca, yo creo que es siempre para mejorar, ¿no? Un poco mejor, sí, siempre. Y hablar mucho. Y de verdad, quitar, vivir la experiencia mucho más comunicativa, general, abierta, no tanto centrada en los resultados. Porque este es uno de los grandes males de nuestra sexualidad. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres habéis oído y sabéis y conocéis el tema de la anorgasmia? La anorgasmia femenina en los hombres no se suele dar tanto, que ahora hay muchos más. Pero bueno, no es tan generalizado como en el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos, aparte de una información errónea con respecto al tema del coito, de cómo conseguir el orgasmo, etcétera, etcétera, además es que hay una cosa como de aceptación. Bueno, pues es que yo no tengo capacidad para tener orgasmos y ya lo aceptas. No. En el momento que eso ocurre, o si ha ocurrido siempre, hay que ver por qué. Porque todas las mujeres pueden tener orgasmos. Entonces, vamos a ver, me pongo con mi pareja y en vez de estar centrados en quiero conseguirlo, conseguirlo, y la pareja desesperada porque no lo consigues y tal, porque eso es lo que más bloquea, es una paradoja. Cuanto más quiero conseguir un resultado, menos va a venir ese resultado si te empeñas. Entonces, bueno, pues ponernos manos a la obra. ¿Necesitamos ayuda a un profesional? Pues consultamos a un profesional. Y nos vamos relajando. La base de una buena acción es una previa relajación. Tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Muy importante, claro. Que estás mucho más claro. Entonces, la relajación, pero en todo, no solo física, sino la mental. No estar en modo espectador en la relación sexual, que las mujeres somos muy dadas a estar en nuestras cosas y en modo espectador. No, meterte en la experiencia para disfrutarla. También me parece interesante el hecho de mirar a tu pareja y decirle, ostras, me vendría bien. Yo creo que en vez de, como dices tú, hay que tener un poco de psicología, en vez de echar el reproche, decir, me vendría bien, me ayudaría a que me ayudaras. Me apetece no solo por mí, porque me lo voy a pasar mejor, sino también porque esto va a dar una vuelta de tuerca chulísima. Siempre es aquel planteamiento. O sea, también... Sí, poner a la otra persona como acompañante. No como tú me tienes que proporcionar o tocar mi tecla adecuada para llevarme a... Hay una frase que yo no me gusta nada y que es una frase que es no existe mujer anorgásmica, sino hombre inexperto. Y me parece súper injusta esa frase. Es una frase horrible, porque no es verdad. Tú eres responsable de tu propio placer. Bien sean relaciones hetero, homosexuales, tú eres responsable. Y tú eres la persona que tiene que transmitirle a tu pareja, pues eso, acompáñame por aquí, ayúdame, esto me cuesta, vamos a investigar juntos, pero no es la otra persona la que te tiene que proporcionar el orgasmo. Ni por buen ni por mal amante. Simplemente tenéis que hacerlo juntos y trabajar mucho el yo erótico. El yo erótico, que es una cosa de la que casi nunca se habla, pero que tiene mucho que ver con el sentirte acompañado, acunado, querido y trabajarte eso, que tiene mucha conexión con la autoestima, claro, por supuesto. Claro, ahí está, porque cuando no, insisto, quizá está sobrevalorado, pero que cuando no somos buenos en el sexo, pues como lo tenemos ahí en un pedestal, quien más, quien menos, pues de repente es como que no somos nada, ¿no? Y dices, espérate, primero, ¿quién ha dicho que no soy nada en el sexo? Segundo, si soy poco, podré ser menos, si me apetece, cuando me apetece y con quien me apetezca. Y tercero, voy a buscarme un buen aliado que me acompañe en el camino y que me lo pase bomba, diciendo, pues mira, pues hoy ha estado mejor. O hoy, ayer estuvo mejor que hoy, pero mañana seguro que... Es decir, ese punto de humor y de positivismo, porque, insisto, tú has dicho, tenemos heredado también ese estigma de aquí todo vale y somos los más liberales y los más abiertos y sabemos de todo y cuidado, muchas cosas vienen ancestrales y nos las hemos saltado, ¿no? Nos las hemos saltado, sí, y luego la gente joven a veces piensa que todo vale y no todo vale. O sea, está muy bien que con 15 años quieras experimentar, pero no todo vale. Tienes que respetar muchísimo a la otra persona, no ceder ante las presiones sociales de, ah, tienes 16 y no lo has hecho, ¿dónde estás? Tener las autoestimas fuertes para saber decir no cuando quieres decir no y no dejarte llevar. La autoestima es fundamental, los padres, los educadores... Tienen que darles esas herramientas a sus hijos y hablar mucho de sexualidad no implica que vayan a ser más promiscuos, sino todo lo contrario, que tengan toda la información y esos pilares que sean firmes para que cuando venga el momento seas capaz de hacerlo. como decía Glenn Close en las amistades peligrosas, que le dice Uma Thurman, me está diciendo que lo voy a tener que hacer con tres hombres a la vez y dice ella, no, te estoy diciendo que en cuanto tomes unas pocas precauciones básicas y lógicas y unos aprendizajes podrás hacerlo con quien quieras, donde quieras y de la forma que quieras. Y entonces dices, eso es, eso es, exacto, entonces, no consumamos la sexualidad por consumir. No, conócete a ti mismo, a ti misma primero, experimenta contigo, busca las cosas que te gustan y luego guía a esa persona como a ti te gusta. Pero no son esas personas, es la persona que tú elijas y bien elegida y sintiéndolo y viviéndolo a gusto, ¿no? Y cuidado con el porno también, que ese es un temazo. El otro día hablaba con una compañía de televisión española con Ana Belén García era sobre violencia machista y bueno, hablábamos un poco de los estereotipos y recordábamos un documental de Éboles sobre la sexualidad y cómo había un montón de chavales y chavales jóvenes que decían que bueno, yo lo hago un poco también por ser aceptado en el grupo. Incluso chicas que reconocían que bueno, no es que me sienta forzada, pero sí, porque si no también es como que esta se ha echado para atrás o esta no tal o como que también ya me he creado yo la historia de que esto es lo que mola. Entonces, bueno, es una forma de hacer caso a la sexualidad pero hay otras tantas también que son bastante más recomendables es que esa. Sí, yo el año pasado di una charla en Valdepeñas que juntaron varios institutos en un teatro y había 400 chavales sentados y bueno, fue súper bonita aquella charla pero muy reveladora porque, por ejemplo, yo escribo normalmente en una pizarra que es la sexualidad para vosotros y la gente empieza a decir, pues levantan la mano, guau, guau, lo típico, la lluvia de ideas esta. Y entonces, ni una sola persona de las que levantaron la mano y de todo lo que yo escribí en esa pizarra pronunció la palabra amor. Y entonces yo dije, o sea, ¿no os dais cuenta de que falta algo aquí? Y no, 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 no. Y yo, amor, amor. De verdad. Profe, profe, como diciendo, pero amor. Qué ñoña eres. ¿Sabes? Como que antiguo es esta señora. De verdad, que ninguno dijo amor. No, no se pronunció ni siquiera autoamor. Sí, se produció masturbación, todo lo más bestia que te puedas imaginar. O sea, había de todo ahí. Y yo, y amor, y todas, pero amor, amor. Y yo, ¿cómo que amor, amor? Amor es lo primero, pero porque la gente tiene equivocado el concepto. Amor romántico, no necesariamente, pero amor, amor por un amigo es amor, amor por el trabajo es amor, amor por hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas con amor. Y muchísimo más ya donde va a parar en el tema de la sexualidad. ¿Cómo no? Que esa persona te despierte cosas maravillosas. Que digas, ostras, por favor, qué bonito abrazarle, besarle la piel. A lo mejor no se convierte en tu pareja para toda la vida. Sí, efectivamente, vivimos tiempos muy diferentes, pero que haya amor. Es muy importante que haya amor. Y luego muchas chicas levantaban la mano y decían que es que, claro, que los chicos estaban muy acostumbrados a las películas porno y bastantes de ellas decían es que es empotrarnos, empotrarnos, el término este, empotrarnos, ¿no? Y entonces decía, claro, es que es muy difícil decirle, no, así no, es que no me empotres. Y digo, claro, porque la educación que están recibiendo es una educación que no pone los mimbres, ¿sabes? Pone otra cosa, pues bueno, porno, pues es que el porno no es la sexualidad, es la sexualidad por descontado, ¿no? Pero no enseña la sexualidad, no enseña los valores que tiene que haber, ¿no? En una relación. Y para las chicas y chicos que andamos por aquí que no somos tan adolescentes, que queremos empezar a sacar el tema o que queremos como sentar unas nuevas bases para un nuevo disfrute y que tú tratas con un montón de parejas que les apetece eso, encender la llama, incluso encender otra llama distinta. Otra llama. ¿Por dónde nos recomiendas a los que estamos aquí que empecemos? Yo recomiendo empezar por uno mismo, es decir, ¿qué me apetece? ¿Qué me apetecería vivir con mi chico o con mi chica? ¿Qué es lo que necesito ahora? Porque depende del momento en el que estemos, a veces necesitas más mimos, otras veces más caña, otras veces... ¿Me apetece probar algún juguete? A lo mejor no. Pero ¿qué me apetece? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito yo? A raíz de eso, de hacer un poquito de examen de ¿qué me apetecería saborear? No lo sé. Desde comprarte un aceitillo absurdo pero que te dé un cambio o algo. Yo hago todas las semanas vídeos y recomiendo cosas que veo que me parecen interesantes como para enriquecer, ¿no? Con la excusa. Con la excusa. Eso por un lado. Primero lo tuyo y luego ¿qué crees que le gustaría a tu pareja? Porque a veces... Indaga por ahí. Indaga. A veces tenemos muy claro, ¿no? A mi chico le encantaría probar esto pero yo... O sea, nunca en la vida porque tal. Bueno, vale. Fenomenal. ¿Pero qué crees que le gustaría a tu pareja y que podrías concederle de eso? Porque a veces hay cosas que no quieres y no quieres, ¿no? Que podrías concederle. Esto como en deseos. Y luego poner en común. El otro día escribí un artículo en el que decía escribid en un papel yo ya no sé qué hacer para que se me ocurran ideas. No sé qué inventarme pero pensé una cosa que te apetezca probar a ti y otra cosa que te apetezca probar a la pareja y la escribís en un papel y os los pasáis los papelillos y lo preparáis. Y luego una cosa muy importante es hablar de nuestra sexualidad que esto cuesta mucho en las parejas. Es muy revelador. Es decir ¿por qué no hablamos después de hacer el amor? No sé por la tarde por la noche al día siguiente cuando queráis de lo que ha pasado ahí. Es una manera de abrir. Sí, sí. Y de valorarlo fuera ya del momento sino verlo con perspectiva y valorar lo que... Valorar y echarse unas risas ¿no? Y decir ostras esto que has hecho ha sido lo más o esto ha sido bueno ahí se te ha ido la mano ahí tal. Es una manera de abrir un poco el canal de comunicación con tu pareja ¿sabes? Porque no se trata tanto de probar cosas nuevas que a veces sí otras veces es simplemente incidir en lo que más te gusta por fenomenal pero poder hablar ¿no? Y reírte un poquito un poquito de de mandaña Oye y las que están un poquito más anquilosadas que no se hablan que aquello está de como mucho si cuadra cuadra y rapidito y están un poco incluso cascarrabias y que son ni hablar eso es más delicado ¿no? Eso ya es más porque el que quien más quien menos se ríe si están juntos viven juntos y simplemente quieren darle un poco de vidilla y repasar buenos momentos e inventarse nuevos ahí has dado unas pautas muy chulas pero el que está ya la pareja que está ahí como los recalcitrantes que es como de qué vamos yo decirle ¿yo? Ya bueno pues no Es que eso es muy es muy difícil porque ¿sabes qué pasa? Que para el cambio tiene que haber una voluntad o sea para conseguir el cambio tiene que haber una voluntad había una canción de calle 13 que decía si quieres cambio verdadero camina distinto claro si tú pretendes o sea a una persona que no quiere cambiar o que no le puedes no le puedes llevar a cambiar de ninguna de las maneras por mucho que le digas esto es lo mejor esto te va a enriquecer esto no tiene que partir de esa persona yo cuando vienen a consulta parejas y veo que uno de ellos trae al otro con la correa del perro digo esto no va a funcionar ¿sabes? muchas veces recuerdo hace mucho tiempo una pareja que vino que el hombre me retaba todo el rato todo el rato como gilipolle él me decía gilipolleces gilipolleces y yo le decía bueno oye ¿cuánto dinero te quieres gastar en derrotarme? si yo no te obligo a venir ¿sabes? era muy difícil ¿por qué? porque él no quería y por mucho que su pareja le diga cariño ven aquí si tú no te lo crees te lo tienes que creer mínimamente se me recuerda a la peli era si de verdad quieres se llamaba aquella peli tan chula de terapia de pareja que se van a un pueblo de la costa tipo de Irlanda creo que estaba Jack Nicholson por ahí a ver si la encuentro muy chula creo que se llama si de verdad quieres que se van a una terapia de pareja y él estaba cascarrabias cascarrabias muy interesante la de Meryl Streep Meryl Streep sí era pero no era Jack Nicholson era este el de sí sí Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones exacto ¿te acuerdas? que se van a un pueblo costero abrirse un poco y tal y él está como diciendo pero a ver ya 50 años casados que me estás contando pero luego entra luego él entra porque claro una vez estás allí y empiezas a hacer porque claro la gente piensa que lo de la terapia es como si yo estuviera loco ¿qué va? si hoy en día ya ese concepto está completamente obsoleto la cosa es ayudar a dar herramientas que te puedan servir para conseguir lo que tú quieres básicamente entonces bueno si te toca una etapa de la vida en la que también estás pues eso a punto de jubilarte o ayer o antes de ayer hablamos con la doctora Clotilde Vázquez sobre la menopausia y la bajada de la libido en esa época o estás en un momento complicado que se te ha muerto un familiar o estás expresado de trabajo a ver que también todo eso influye a un posparto son momentos en los que estás tan agobiado que encima si encima no te sale lo más bonito que hay una pareja que es la relación íntima se te acaba el mundo te sientes un loser un perdedor total y hay que pensar que eso se puede cambiar total y hay que acompañar mucho a la otra persona en las diferentes etapas y momentos en el tema de las mujeres por ejemplo con la libido y la menopausia pues muy importante luego pues tener siempre cosas que puedan ayudar a esa situación adicional pues de repente la menopausia y más sequedad vaginal pues tener un lubricante pero no el típico lubricante que vas y compras a la farmacia que no huele a nada pues a lo mejor te compras un lubricante que huele a coco que ya el bote ya sea bonito que tenga un punto te compras uno de alquimia maravilloso que huele a jazmín pues ya está realmente es buscarse un poco las castañas pues para enriquecer esa relación y los que son más reacios a ello bueno pues tú trabaja lo tuyo y a lo mejor vas abriendo los petalillos de tu pareja porque a lo mejor tu pareja está como cerrado pero si tú vas claro sabes cambiando la actitud y luego dirigiéndonos un poco más con cariño hacia nuestras parejas porque se nos olvida que la persona con la que convivimos todos los días pues es la que al final se lleva a la peor parte nuestro mal genio nuestras malas contestaciones hay que hacer un esfuerzo muy muy especial por mimar a la persona que tienes al lado porque luego pasan esas cosas que cuando te falta lo echas de menos que cuando se ha roto la relación dices dios mío que he hecho entonces mientras estemos aquí y estemos con esta persona porque hemos decidido que queremos estar con esta persona aunque tenga cosas que nos pongan de los nervios pues vamos a cuidar a ese animalillo que tenemos al lado nuestro darle de comer darle cariño pues lo que digo siempre nutrir la relación que es el es el secreto ¿no? del éxito por aquí por aquí hay mucha avanzada que si kundalini yoga que si a ver aquí hay estáis muchas que ya lleváis muy avanzadas lleváis trabajito estoy hablando de personas que igual que llegan un poco a esto despistadas y se sienten en un momento de su vida pues diciendo pues eso que está bien recuperar como decía Lorena no ir a la inmediatez y si ya no, no, no sino darle todo su liturgia su importancia compartir la vulnerabilidad con el otro y me gustaría creo que es importante para nosotros creo que nos iría bien yo no sé qué puedo aportar como dice Lorena qué busco qué necesito qué quiero a mí me gustaría si te parece bien me gustaría que tomaras más tiempo en este lado yo creo que después nos podría ir bien en todo el proceso del momento de la intimidad me parece que vas muy rápido aquí o yo soy más lenta también hacer un poco también compartir en qué me puedes ayudar tú yo qué sé también el léxico y el discurso se puede cuidar que a veces estamos ahí reproches que somos claro el lenguaje es muy importante el lenguaje sentencia entonces claro por eso siempre digo que es muy importante hablar desde ti me gustaría siento me pasa quizá esto porque de la otra manera de esta manera la otra persona lo recibe como necesita mi ayuda o es diferente que no me has hecho esto acusativo no me gusta esto no no es siento que esto no me va bien o esto me ha costado siempre con un lenguaje cariñoso el lenguaje es tan importante tan tan importante dirigirnos con amor y con cariño a nuestra pareja es muy muy importante suma mucho más de lo que pensamos y no a veces nos vemos como un poco cursis y ahí que le he dicho yo este ahora en plan cariñoso pues sí porque luego te vas acostumbrando y lo conviertes en algo natural y es muy bonito es muy bonito y además es que te sientes mucho mejor porque tienes a una persona que te da un pellizquillo en el culo y una sonrisa no es la cosa de venga vamos estás como retroalimentando todo el rato la relación que eso es lo importante que haya un flujo ahí que esté en funcionamiento porque si no se estanca pum 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 y tenemos que estar todo el rato retomando no vamos a hacer que fluya todo el rato pero es que me gusta de mi chico o de mi chica también que la relación que podamos tener tú y yo o la relación que puedes tener tú con otra persona es decir la nuestra es nuestra es nuestra y eso también es sagrado y la hemos construido y la podemos deconstruir para crear otra nueva con las mismas bases y darle esa autenticidad a eso que es único y nuestro también da como un puntillo de es muy importante porque tú le haces a la otra persona sentir especial y único ¿os acordáis en la peli de la araña Spiderman el beso que él le da a ella colgado él está colgado y le da un beso al revés ella está aquí y él está colgado y se lo da al revés y él cuando se pone chuleras y tal y cual pues le da unos cuantos besos a alguna chica de esa manera y ella está muy triste y muy ofendida y le dice es que ese beso era nuestro es que eso era nuestro que es algo auténtico que les pasó a ellos y él lo ha generalizado y a ella le ha herido porque ella pensaba que era especial y merecedora de ese beso súper romántico que tuvieron en aquella ocasión el tendido así y lo dejo caer ahí porque muchas veces cuando le decimos a la otra parte que apreciamos esa unicidad que tenemos esa autenticidad la otra parte también se motiva cada uno sabemos cómo podemos motivar a la persona que tenemos al lado o le puedes dar pistas a la otra parte para que tú también seas motivado sí hazle sentir importante es muy 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 importante ¿por qué? pues porque vas a recibir mucho más si a la otra persona no le das o no le das ese cariñito o no le haces ver lo guapo que te parece o lo guapa que te parece y demás pues la otra persona se va ajando clín 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 y al final no te va a devolver es muy raro ver que tú tratas así regular a tu pareja y que tu pareja te está echando piropos todo el rato pues no cuanto más te fijes en la otra persona y más le des más te va a dar a ti esto es lo que decíamos estar retroalimentado todo el tiempo muchas veces venimos de relaciones muy dañadas con muchas fracturas y hay que empezar ¿no? a hacer este trabajito y a veces me dice la pareja vale ¿y qué hago? lo fijo porque yo no se lo digo nunca y de repente me va a mirar con cara y digo sí fíjelo o sea ponte un personaje ese personaje cariño ya es que me da igual una palabra al día dos cariño mi amor te apetece tal y el otro irá mi amor vale pero es que la segunda vez dirá mi amor la tercera es que parece una tontería pero funciona entonces al principio me dice pero fijo sí sí fije en serio fije tómatelo como un juego invéntatelo pero tómatelo como un juego luego vienen y dicen ostras este ha funcionado claro funciona porque al final la otra persona va diciendo bueno bien ¿qué tendré? ¿qué me pasa? ¿estoy mejor? wow y te empiezas a comportar como oye pues estoy mejorando pues le das y celebra el día siguiente y mandas un whatsapp y dices oye oye esto que a gusto yo creo que se está bien que se recuerde lo que tú has dicho y a todo lo pasado aportar qué partes te han gustado más qué otras se pueden no sé mejorar sí hablar de nuestra sexualidad y de nuestras relaciones es muy importante muy importante por eso creo que merece la pena esforzarse un poquito porque las relaciones crecen mucho y además también la sexualidad o sea nos lleva a vivir la sexualidad de una manera muchísimo más relajada ¿sabes? sin tanta ansiedad y tanta tensión y tanto querer conseguir y querer conseguir y cuando se consiguen los orgasmos cuando no estás desesperado por tenerlo y por encontrarlo ¿no? de repente hay algo que pasa que te es un clic en la cabeza y dices ¡ah! me he sentido genial y al día siguiente es ¡ostras! soy mejor y al día siguiente he tenido un orgasmo y pasa sucede ¿por qué? gracias Lorena gracias 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 no por supuesto cuéntanos ¿dónde te podemos encontrar? tienes el blog estás en la radio estás en un montón de cosas hay un montón de gente que te ve por primera vez que me extraña pero a todos los que queréis seguir a Lorena Verdun tiene el Instagram que se llama Lulami pero además más cosas a ver bueno yo soy muy mala de redes y esas cosas porque no me prodigo nada muy poco pero bueno sí tengo Instagram no tengo otras redes porque no me gustan mucho pero yo tengo un blog que se llama LorenaVerdun.es es muy fácil y ahí en ese blog tenéis mi dirección de mail donde me podéis mandar vuestras consultas que atiendo gratuitamente con todo cariño no me regañéis que algunas veces me regañáis cuando no respondo a 15 mensajes no o sea yo os respondo normalmente si tenéis dudas pues concretas y demás si son cosas más profundas evidentemente ya hay que pasar a trabajar de otra manera pero ahí me podéis mandar todos los mails que queráis con vuestras dudas yo publico un podcast en ese blog y también artículos y luego pues voy pues me veréis en la tele hace poco he estado en espejo público bueno voy picoteando así cositas ahora mismo estoy haciendo eso solamente porque tenía un proyecto que se cayó y estuve haciendo una cosa en Telemadrid que ya se terminó y bueno pues de momento me podéis ver ahí luego yo tengo la consulta mía aparte que si me queréis contactar pues en el mail info arroba lorenaverdum pues punto com pues ahí me contactáis y vamos encantada estoy muy accesible la verdad es que pincháis ahí y me veis me mandáis un mail y doy fe además que ha sido fácil y te rescato otro día pensamos otro tema o que tú necesites esta ventana depende normalmente estamos a las dos y media pero cualquier cosa nuevo libro formación charlas y yo te rescataré para una otra cosa cuando sea y ha sido muy bien escucharte recapacitar de manera normal de cosas tan importante y tan sana y tan bonita como es intimar tener relaciones sanas y bonitas desde luego que no son van más allá de la sexualidad es más el entendimiento humano vital de estar juntos y de entregarnos cosas muy muy bonitas y muy íntimas o sea no tirarlas a la basura son muy valiosas gracias Lorena un placeraco un besazo un besazo para todas las personas que están ahí que ya veo ahí como que van comentando está on fire el chat aquí puedes ver de todo muy interesante muchas gracias bueno siento por cierto de las parejas rompen ta 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 bueno muy interesante a ver qué vas por aquí título y protagonista de la peli que hemos hablado de la de Meryl Streep es que no me acuerdo cómo se llamaba si de verdad quieres creo que se llama si de verdad quieres puedo abrir ahora rápidamente el ipad pero me suena que se llama si de verdad quieres hemos hablado también de las amistades peligrosas no os la perdáis pero yo Ana y que sabes que voy a las charlas de los institutos y les pongo trozos de películas y les digo porque en Pretty Woman y ya la gente más joven que es Pretty Woman y digo cómo no puede ser les mando deberes para que vean películas tú fíjate cuando Harry encontró a Sally todas esas pelis que hablan un poco del mundo de la sexualidad y bueno pues que son muy divertidas hay que ver toda esa cultura cinematográfica no hay que perderla que son nuestras referencias esa esa Tommy Lee Jones está al revés pero bueno Tommy Lee Jones si de verdad quieres para parejas entre los 40 y 60 o más interesante cómo se ve la vulnerabilidad de él cómo se siente abatido y cómo le cuesta expresarse porque ella quiere probar cosas nuevas pero él es como es un hombre de la vieja escuela de los hombres no lloran no sé qué no sabe expresarse que es una cosa muy importante que le tenemos que enseñar a nuestros varoncillos saber expresar sus sentimientos sí nosotras no pasamos de listas que a veces también como tú has dicho total bueno Lula a mí está por ahí estáis preguntando la edición de Lorena Lulami lorenaverdun.es acudir buscarla porque es relativamente sencillo y que nos vemos pronto amiga un besazo enorme igualmente linda cuídate mucho gracias chao hasta luego chao chao